Música Junto a nuestro querido concejal de San Pedro de la Paz, Pedro de Negas, visitamos al grupo de danza latinoamericanas, raíces latinas, de la comuna de San Pedro de la Paz, para poder conocer el excelente trabajo que están realizando en lo que se refiere a formar niños y jóvenes en danzas latinoamericanas y a su vez poder evaluar los posibles apoyos que pueden existir tanto para mejorar la infraestructura de la que hoy día tienen, como ampliar la sede y dejar las mejores condiciones para poder desarrollar en ella sus ensayos artísticos, como a su vez, como aprovechar también opciones de financiamiento presentes en el Estado de Chile. En ambos ejes definimos ciertas acciones a seguir. En el corto plazo vamos a tener una reunión con la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de San Pedro para poder abordar la temática de infraestructura. Y a partir de enero del próximo año vamos a estar muy en contacto para coordinarnos y poder postular a las distintas opciones que el gobierno regional y el Ministerio del Interior le ofrece a organizaciones artísticas como esta para poder postular proyectos a fondos que permitan finalmente financiar esos anhelos.